Bueno pues seguimos con los corridos fuertes por ahí, se suco para los pimenteles Saludos a mi compa Changa, a mi compa Riggi, a mi compa Yula dice, más o menos, ¡vámonos! Me dijo ante noche el diablo, que fuéramos camaradas Que no le tuviera miedo, que no me pasaba nada Andaba desesperado, traía la nariz tapada Estuvimos conversando, ya casi por la mañana Me dijo que hiciera un pase, y unos tramos de mucana Al cabo yo soy el jefe, el de la negra sotana No sé ni cómo le hicimos, yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos, de las que jalaba el papa Me dijo, vive la vida, que un rato se te escapa Me gusta este para mí Por tanto me dijo, yo quiero echarte la mano No más portate macizo, el día que te mueras Quiero, que vayas al paraíso No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Y estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Me dijo allá el otro día Que con la borrachera Llegando mucana y pase Disfrutando la loquera El diablo quedó tirado Y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido Y así por madrugada El pase estaba re bueno Porque movía las quijadas Respiraba bien tranquilo Y a su nariz destapada Ahí quedó pues Corridos fuertes Sus compas Love Pimenteles Seguimos avanzando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.